Si por ahí nos vemos, ya nos saludemos Olvídate que existo, si me escribes que den visto No pasas ni caminando por mi mente, yeah Tú lo sientes y lo de estamos conscientes Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente esto murió, bebé De casualidad, si nos encontramos y nos conocemos Solo una vez más, esto se va a dar, pa' que lo olvidemos Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente esto murió, bebé De casualidad, si nos encontramos y nos conocemos Solo una vez más, esto se va a dar, pa' que lo olvidemos Me lo dijo un amigo, tú no duermes con el enemigo Quédate con lo debido y devuélveme el tiempo perdido Oye, baby, pa' ti te prometes, pero si la fe se choque que tumba todos los piquetes Tú no me dejaste, no te de los mentos, dale por el banco, se está buscando crédito No quiero saber de ti, tú tampoco de mí Le damos el último capítulo y lleguemos al fin No quiero saber de ti, tú tampoco de mí Ahora todo es distinto, me lo dice mi instinto Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente esto murió, bebé De casualidad, si nos encontramos y nos conocemos Que solo una vez más, esto se va a dar, pa' que lo olvidemos Si te digo de verdad que estoy jodido Si me quieres ver, dame el último motivo Después que se acabe, yo te lo he decidido Agárrate y también agarra tu camino Y si te molesta, okay, sigue por tu way La relación está rota y no se pega ni conté Lo que pasó, pasó Me pediste tres minutos y estás hablándote No quiero saber de ti, tú tampoco de mí Le damos el último capítulo y lleguemos al fin No quiero saber de ti, tú tampoco de mí Ahora todo es distinto, me lo dice mi instinto Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente esto murió, bebé De casualidad, si nos encontramos y nos conocemos Solo una vez más, esto se va a dar, pa' que lo olvidemos Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente esto murió, bebé De casualidad, si nos encontramos y nos conocemos Solo una vez más, esto se va a dar, pa' que lo olvidemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!